No me quiero ir a dormir Pa' que siempre me vea feliz ¿A qué quiero engañar si los trenes siguen en la estación esperando por ti? Cantaré por ser fiel a tu mundo y resucitaré con tus recuerdos Viajaré de la mano del viento, oh mundo un golpe derrotado y morícuno Aún no quedan las luces de mayo pero abril se nos va a terminar ¿Quién pudiera escucharte cantando? O bailar sevillana sin saber bailar Te acompañaré donde me pidas tan solo por escucharte hablar que ya vendrá mañana y el final de la partida y otra vez que la noche acabará Ven conmigo y vamos a burlar al viento Como si fueran noches de verano Como si fuéramos eternos Vamos a disfrutar de mi vida Que me desgarran siempre el corazón Vamos a jugar al corno con tu voz y mi palabra Hagamos que esta noche no sea ayer Y así no existirá mañana Vamos a darle vuelta a la noria Intuyendo Sevilla en la oscuridad Esta noche no me hable de mañana Que yo ya sé Que yo ya sé Que mañana vendrá Queda la estación y el parlamento Un ratillo esperando tu autobús El verte paseando por el centro Y detrás de tu miedo estaba tú Aún no queda en toda la frontera Pero tiene a tu nombre el mar Ay, dame si fueras la primera Que me hará ni a la vida sin disimilidad Tengo el corazón para esperarte Pero la cabeza me va a reventar Sé que de vivir he de seguir hacia adelante Y entre pensar y pensar Aún no quedan las luces Me malló Y ahora cómo te voy a olvidar Si estás siendo el mejor de mis fallos Y por ti, solo por ti, solo por ti Me volvería a equivocar Ven conmigo y vamos a burlar al viento Como si fueran noches de verano Como si fuéramos eternos Vamos a dibujar tus dos medidas Que me desgarran siempre el corazón Vamos a jugar al corro con tu voz y mi palabra Hagamos que esta noche no sea ayer y así no existirá mañana Vamos a darle vuelta a la noria Incluyendo Sevilla y en la oscuridad Ven conmigo y vamos a burlar al viento Como si fueran noches de verano Como si fuéramos eternos Como si fuéramos eternos Vamos a dibujar tus dos medidas Que me desgarran siempre, 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 siempre el corazón Vamos a jugar al corro con tu voz y mi palabra Hagamos que esta noche no sea ayer y así no existirá mañana Vamos a darle vuelta a la noria Vamos a darle vuelta a la noria Intuyendo Sevilla, intuyendo Sevilla en la oscuridad Esta noche no me hables de mañana Que yo ya sé, que yo ya sé Que mañana vendrá Que mañana vendrá